Hola amigos de Cenami, en esta oportunidad les traigo el aviso número 22 de nivel 3 de incremento de vientos en la costa. Desde el día de hoy, viernes 2 hasta el lunes 5, se prevé un incremento en la velocidad de vientos en la zona costera de Arequipa, Ica, Lima y Ancash. Durante el domingo 4 se prevé que tengamos los máximos vientos de hasta 45 kilómetros por hora en la región de Ica, donde se espera levantamiento de polvo y también durante todo este periodo se espera la presencia de neblina costera. ¿A qué se debe esto? Tenemos un sistema llamado anticiclón del Pacífico Sur que gira en sentido antihorario. Este es el que impulsa los vientos del sur en la zona costera. Este se ha intensificado y a su vez se ha posicionado más cerca al Perú, por lo tanto los vientos costeros del sur se han intensificado. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de revisar nuestra página web y redes sociales para actualizaciones en el pronóstico del tiempo. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.